Vamos ya por ahí, hablamos con alguien y ese fue el que nos llevó a Barranquilla y a Cartagena y a Santa María, pues sí, a las tres por ahí, sí, no muy padre ahí. ¿Y a Bogotá no ha ido? Bogotá sí, pues ahí es donde hemos ido más, a Bogotá, sí, la capital. Entonces, ¿cuáles son los que les dicen cachacos? A todo el departamento de Cundinamarca, a todos los que están del interior les dicen cachacos, más los costeños les dicen cachacos, son los costeños que tienen esa costumbre de decirnos así. De decirles cachacos a los capitalinos, por decirlo. A los que viven alrededor de la capital. Sí, ándale. Ellos dicen que todos somos lo mismo y pues tampoco, los costeños de Tierra Fría, de Tierra Caliente. Oye, fíjate que aquí tuvimos una onda de, en un tiempo, hace tiempo, Yucatán se quiso independizar de la República Mexicana, sí. ¿Por qué? Pues, no sé, no sé, bájate de esa nube, bájate de mi nube, yo aquí, bájate. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, allá en quién sé qué años, este, era el lugar más rico por el Enequén, que era el oro blanco. El Enequén es una fibra. Entonces, allí eran Enequénales, pero uff, entonces ahí salía todo el Enequén para todo el mundo, para hacer uff, muchas cosas. Y de la industria también. Y se oía así como, como, oye, pero ¿cómo? Sí. Y luego empezaba así. Me fui acercando, me fui acercando, sí. Bájale. Y luego ya cada ocho días hacían esas juntas. ¿Por qué? Pues si ustedes no pueden que tienen uñas, pues menos yo. Como ya que en la tierra no tiene amigos, como no tiene niños, está en el aire, tanto le tiene la tira. Esa de las clásicas, ¿verdad? Fíjate, Carlos Vives se aventó a un tiro muy padre, porque gracias a Carlos Vives, cuando sacó clásicos de la provincia, fue que todo mundo, todo mundo escuchó el vallenato, porque el vallenato que lo tocan la... Fiber, F, A, I, B larga, E, R. Fiber, con B, con B, Fiber, Fiber, con B, con B. Bueno, aquí no me lo largo, la D. Sí. Fiber, ahí está. Ahí está. Con mucho amor. Con afectuos. Se va a ver muy maricona. Con todo el amor de mi vida. Ay, Gany. Aquí te espero a la noche. Ahí está. Ah, afectuos. Celsu. Segunda bota. Ahí le escupó todo. Fíjate así, mira. Ahí quedó. Ahí quedó, muchas gracias. Ahí quedó. Arianna. No está cristal, no receta mi alma. Ah, este es el mío. Sí. Sí logré destaparlo, es que me falta el otro. Mariana. 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 Para la paisana. Exacto, para la paisana. Para la paisana, Mariana. Yo vivía dos años en Saltillo. ¿En Saltillo? Fíjate que yo iba a Saltillo. Uy, así. Ay, me quedaba bien alto de amar. A ver, échale. A ver. Echarme en la cabeza porque parece que me voy a desmayar. Ay. Y otra vez, hay que penar. El micrófono. Sí, hombre. A ver, sí, sí, es que yo me muevo mucho. Exacto, ya estoy grabando. Muy bien. Deja de oírte y ya. No, pero, por ejemplo, nosotros sabemos, indagamos que usted tiene un hijo que se llama Diomedes. ¿Diomedes? Y yo tengo la espina clavada. ¿Cuál es su canción favorita de Diomedes? Es esta que dice así. ¿De Diomedes? Sí. Bueno, yo tengo muchas canciones que me gustan mucho, pero esas sí. Sé que no gustas de mí, pero yo soy feliz, no más con tu desprecio. O sea, simulación, simulación, simulación es eso. No me acordaba, güey. Por eso te puse serena. Por eso te mandé un tapón. Ándale, esa me era. Esa me encanta a mí. ¿Diomedes tuvo la oportunidad de conocer? Sí, en Holanda. ¿Sí? ¿En Holanda? Yo iba a tocar ese día y Diomedes iba a tocar hasta el otro día. Entonces, nosotros no podíamos quedarnos porque ya el avión salía al otro día en la mañana y Diomedes se iba a presentar al otro día, pero en la noche. Entonces, lo único que hice fue saludarlo, decirle que en honor a él, a uno de mis hijos le puse Diomedes. Muy bien, muy amable, muy padre del señor, muy tranquilo. Y ya nos saludamos, una foto allí que le tengo por ahí guardada. Y fue todo. Dije, chingado, me hubiera gustado verlo, güey, porque yo nunca lo voy a actuar en vivo. Nunca. Yo pensé que me iban a tener un roncito. Nada, güey. ¿Dónde está el aguardiente? No, hombre, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Ese es el néctar de los dioses. Tomen mucho néctar. La propaganda. Oye, qué bien, qué bien. Qué padre, güey. ¿Sí puedo o no puedo? En tu casa. Ay, parece que estoy en Barranquilla. Con permiso. Adelante. ¿Qué tal? Qué bárbaro. Eso es lo que más me gustó. Bueno. Después de la música. Después de la música. Muy padre. Qué buena canción que le gustó. No, pues me encanta. Siempre que voy a ir, me traigo, no te creas, me traigo mi buena ración de, 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 de este. ¿Entonces cómo cuántas veces ha ido a Colombia? Pues yo creo que unas. ¿Ya no lleva la cuenta? Ya. No, sí, sí, cómo no, sí, tampoco. Yo creo que unas tres o cuatro veces, yo creo. Tranquilón. Pero mira, papá, aquí no hay problema. ¿Eh? Ya entró para ver que no se pase. ¿Qué está pasando allá? Cuidando los intereses. Muchísimas gracias por su tiempo. No, pues qué bueno. Con la oportunidad. Gracias, gracias, sí. No, qué bueno. Es por esto. A ver, ¿cuándo va Pereira? Pereira, Pereira, Michoacán me da. Ay, ay, Pereira. Pereira, Michoacán. Oye, pues sí. Hasta que Dios quiera, hasta que, hasta que Dios quiera, que ya, ya. Digo, ahora sí, ya, ya estuvo, ¿no? Pero, pues ya tengo treinta y cinco años. Pero todavía no quieran. ¿Cuánto será? ¿Qué te hace pensar que mañana vas a amanecer viva? ¿Qué te hace pensar que mañana vas a amanecer viva? Déjame echo otro trago. Salud. Salud. ¿Cómo dice Leye? Ese es sin azúcar, o sea, no hace tanto daño. Ese es el bueno. Sí, es el bueno. Sí, hay uno rojo, de etiqueta roja, ¿verdad? Sí. Es cuando dicen que el agua tinta es tradicionero, pero. Una vez me tomé, fíjense, una vez me, 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 íbamos a presentarnos en un teletón. Ajá. En Guadalajara. Y me dice, eh, Villamizán, el de Bacillus, Jorge. Sí. Sí, Villamizán. Y me dice, oye, maestro, eh, aquí le tengo un regalito. Le digo, nomás no voy a hacer una botella de, porque me, pues eso es, pues préstale. Oye, pues le, pum, pum, pum. Pues bien padre, bien padre. Pero al bajarnos de la camioneta, güey. Ajá. Ah, cabrón. Ay, güey. Sí, cómo no, digo, ay, más, no, ya, espérate, sino, ¿qué voy a hacer aquí ahorita? Y nomás iban a atacar dos canciones. La primera vez que yo tomé a Guardia, perfecto, perfecto, maravilloso. La segunda vez me traicionó. Sí, no, sí, te dejas caer. No, y es que te empiezas, ¿cómo te dirá? A emocionar. Fíjate, yo he ido a tocar en Finlandia, ¿tú crees que me entiendan? No. Y sin embargo, ahí están brinqui, brinqui, gritty, gritty. Y todos güeros, y con los ojos rojos, y azules, y verdes. Pero ahí están prendidos. Voy a cogerme acordeón, para que escuchen mi rutina. Y voy a hacer este son, ay, 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 para que tú te diviertas, Fidelino. Y voy a hacer este son, ay, 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 ay. Si mañana no puedo arreglar un son, porque ni fue ni valor, lo hayan vencido los años. Tan solo queda un beso del compositor, y la pena del dolor, y la pena que ha pasado. Los años de tristeza, las horas y los días, varias noches sin quedar.